Las aventuras de Kobe Hoy presentamos Triste y aburrido Hoy Kobe se ve diferente Y parece que no se concentra ¿Qué le estará pasando? Cierren los ojos y lo descubriremos Preparen su microscopio Imaginario y voy a acercar El micrófono a ver si lo escuchan ¿Qué tienes, Kobe? No sé, me siento triste y aburrido Quisiera que todo volviera a la normalidad ya Y que nadie se enferme Tranquilo, yo no dejaré que te quedes pegado a nadie Gracias, Cito Igual Ceci quiere ayudarnos ¿Ceci? Sí, mira, nos escribió a nuestro correo Y podemos platicar con ella ahora mismo Así de lejos para que no te quedes pegado a nadie ¿Le hablamos? Sí Hola, Ceci Hola Hola ¿Cómo estás? Triste y aburrida Igual que yo Ceci, ¿qué haces cuando te sientes así? Pues, cuando me siento triste Recuerdo a mis amigos de la escuela Y pienso que estoy jugando con ellos Pienso que estoy estudiando Y cuando me siento aburrida Pues, hago algo que me haga sentir feliz Guau, qué gran idea Gracias, Ceci Prometo pensar en todo eso Y antes de despedirnos ¿Te gustaría decirnos algo más? ¿A Kobe o a mí? Pues, a Kobe Cito Te voy a usar mucho Porque me quiero lavar mucho las manos Porque no me quiero enfermar del coronavirus También a mis papás los voy a cuidar Y yo te prometo siempre estar listo Para ayudarte a cumplir esas misiones Y muchas gracias por ayudar a que Kobe Sepa qué hacer cuando se siente así Y a mantenerlo siempre despegado Lavando muy bien tus manos Sí Gracias, Ceci Adiós Ceci tiene 5 años Y hoy le ayudó a Kobe A saber qué tipo de cosas hacer Cuando te sientes triste o aburrido ¿Tú qué haces cuando eso te pasa? Mándanos tu audio A lasaventurasdekobe Arroba gmail punto com Queremos enviarle un enorme saludo A Adriana González Y a Rodrigo Morales Muchas gracias por escribirnos Y sobre todo Kobe y Cito Felicitan a Ceci Por su valiosa participación ¡Lo hiciste increíble! ¡Gracias! Nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!